El puente colgante que colapsó este martes en Cuernavaca y el parque que lo alberga fueron asegurados por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. De acuerdo con las autoridades, el puente fue asegurado para recabar las pruebas sobre sus fallas estructurales. Están buscando al terrorista de puentes que salte, dice, el que no salte es... El paseo ribereño fue asegurado por la Fiscalía Anticorrupción luego de que colapsó el puente colgante de la barranca de Amanalco. Sin embargo, las cadenas y maderas que cayeron al cauce de la barranca fueron arrastradas por la corriente que generó la lluvia registrada la noche del martes. Asegurar el puente ribereño, el puente colgante, y además asegurar el acceso y la salida de dicho parque. ¿Para qué? Para realizar las investigaciones correspondientes, completas, que esclarecer el hecho y, sobre todo, realizar la obtención de prueba objetiva con el puente, de forma directa, esto es verificar el motivo por el cual se cayó, se dañó. El mismo fiscal indicó que respecto a la comisión de varios delitos es como se decidió iniciar una carpeta oficiosa en la que se investiga irregularidades en la construcción, en la reparación de las obras y conductas ilícitas de los servidores públicos. Nosotros estamos haciendo toda la investigación completa, de manera concreta puede verse la comisión de varios delitos, en virtud de la mala construcción posiblemente de dicho puente, en virtud de la mala recepción o la recepción inadecuada de dicha obra, y sobre todo, pues, las cuestiones de estructura y las funciones de los servidores públicos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Protección Civil hizo un llamado al alcalde para que contrate una empresa externa que audite técnicamente la falla en el puente y realice una investigación propia. No sé quién pudiera ser responsable, pero incluso pudiera haber ahí un tema de corrupción, porque se cobró por la remodelación de esta obra, se cobró muy bien, y al final del día, bueno, pues hay evidencia de que no, no quedó bien. Pese a las evidencias de la mala calidad de la obra, luego de que en redes sociales se filtraran imágenes de los remaches y la forma en que el acero se dio por el peso de los peatones, el alcalde confirmó que se abrirá una investigación interna. Desde luego tenemos la obligación de hacerlo, hay áreas técnicas como es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Protección Civil, entre otras, que deben emitir dictámenes. Por la tarde, medios de comunicación nacionales esperaron por más de seis horas afuera de las oficinas del alcalde de Cuernavaca en espera de una entrevista, pero decidió no salir de sus oficinas. Con información de Pedro Toranzi, Imágenes. Pues cómo va a salir el alcalde. El vocero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Correa, se pronunció al respecto del colapso del puente. Como principal motivo destacó la falta de mantenimiento. Ah, bueno, menos mal. También indicó que el Ayuntamiento será cargo de los gastos médicos de los 18 funcionarios que cayeron del puente. Preliminalmente se estiman como causas probables del hecho la falta de mantenimiento en la infraestructura y la desatención de las recomendaciones emitidas por la Coordinación de Protección Civil del municipio de Cuernavaca, a reserva de lo que se determine por los peritos en la materia. Pero fíjense nada más la cosa que es lo más ilógico. La falta de mantenimiento a un puente que están inaugurando. O sea, usted le encuentra algún tipo de lógica y la desatención a las recomendaciones de Protección Civil. Usted sabe que el responsable o responsable, no sé si es hombre o mujer, de Protección Civil es medio pariente del alcalde. No se hablan, yo creo. Deben de haber tenido un pleito familiar. Hablaron de política en la mesa y entonces no se hablaron. Digo, de verdad que tenemos una cara grande de idiotas, pero no se pasen. No abusen.